¿Qué es la ciencia de la ciencia? Existen varios temas que son conflictivos, que de alguna manera te interpelan en lo que la ciencia permite hacer y lo que nosotros como sociedad consideramos que es adecuado ofrecer. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto como sociedad queremos establecer o no límites a las alternativas que nos ofrece la ciencia? Por ejemplo, en el diagnóstico genético preimplantacional, ¿queremos realmente como sociedad limitar el nacimiento de todo tipo de niños que presenten una discapacidad? Otro tema relevante también es ¿hasta qué punto, por ejemplo, se permite o no, o es aconsejable que los niños sepan que nacieron productos de donación de gametos? ¿Y cuáles son las repercusiones? Son algunos de los dilemas éticos que vamos a ver enfrentados en este simposio. Yo creo que la armonización entre el avance de la ciencia, en este caso la reproducción, y la bioética es un desafío dinámico y permanente. ¿Por qué es permanente? Porque cada vez que la ciencia nos abre una pequeña puerta y uno empieza a caminar, la pregunta no es hacia dónde voy solamente, sino que es cómo voy para donde quiera que vaya. Y esa es la manera de caminar de la bioética, eso es lo que te ayuda de la bioética, en caminar para que me haga bien, para que no haga mal al resto, para que los riesgos y los beneficios estén bien balanceados. Eso es lo que nos da la bioética. El segundo concepto es que es dinámico. No basta con sentarse y decir, yo me baso en este principio, en ese reposo, y puedo seguir durmiendo por el resto de mis días, y hago lo que mi principio me indicó. En bioética hay que redescubrir. Descubrir los modelos. El pragmatismo con que hay que mirar la evidencia, ponderarlo, armonizar y entonces tomar decisiones. No tomar decisiones porque hay un principio moral que me lo ha dicho, tomar decisiones porque la muestra, la evidencia, demuestra que esa es la decisión que hay que tomar. Y si no tengo preferencia, entonces no influir sobre los demás, simplemente aceptar la autonomía y la individualidad para vivir la vida privada. La gran diferencia es el hecho de que en Europa muchas veces solo un embrio se reemplazó. Así que la multiplicación de plástico es mucho más baja en Europa que en esta parte del mundo. Y también la razón es por supuesto que en Europa hay mucho esfuerzo para freírse los embrios y también los oxígenos. Y entonces, por supuesto, si lo haces, puedes reemplazar más embrios. Creo que esa es una gran diferencia entre Latinoamérica y Europa. Creo que uno de los más grandes desafíos de los próximos 10 años será la prueba genética. Por la razón, por lo que hayan tantas tecnologías que cambiaron completamente el mundo. Hemos ya escuchado algunas preguntas sobre eso. El hecho de que ahora podemos testar no para uno o dos o cinco enfermedades, sino para 5,000 enfermedades. La pregunta será, primero, ¿cómo van a explicar esto a los padres? Y, segundo, ¿cómo van a decidir cuál embrio para reemplazar? Primero, era simple. El embrio tenía enfermedad o no. Y así, dependiendo de la respuesta, lo que se reemplazó. Pero si tuvimos 5,000 enfermedades, podemos asegurarnos de que el embrio tiene alguna enfermedad. Entonces, ¿cuál va a elegir? Y eso es una cosa muy difícil. Y no estamos listos para ello. No tenemos ninguna procedura para decidir cuál embrio será el mejor para reemplazar. Y creo que esto va a ser un gran desafío para el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!